Hola chicos y chicas, mi nombre es Laura de Vivallín Móstoles y hoy os traigo un ejercicio para trabajar con kettlebell. Bien, es conocido como kettlebell snatch. Agarramos el kettlebell y es un movimiento que subimos en un tiempo. Hay un primer tirón donde flexionamos el codo y un segundo tirón donde lo extendemos y nos colamos debajo. Bien, siempre al iniciar, posición espalda recta, pecho alto, llévate el brazo cerquito a tu cuerpo. Ahí y te cuelas. Bien, una vez más. Empuja y cuélate debajo. Repite tanto con el brazo derecho como con el brazo izquierdo.